Buenas noches Bien, atención a todas las personas que me han estado preguntando Ya la plataforma está bien, está nítida Para que usted aproveche la oferta de National Action Así que es bien fácil, usted se va a la plataforma Si tiene problemas para registrarse Por favor, háblenme a Whatsapp Para darle asistencia Así que, vuelvo y reitero La oferta está, así que aproveche y pásese por ahí Pase por ahí, pone National Action y aproveche la oferta Todos los cursos en 75 dólares Está menos obviamente Traffic Cash Pero todos los cursos están en 75 dólares Eso tengo que ajustarlo Entonces, miren para qué le hago este video Vamos a ver esta landing page Que muchos me han preguntado Y aquí va, miren Voy a abrirla aquí para que ustedes vean más o menos qué hace Por ejemplo, miren esto aquí Es lo que están viendo Dice Fernanda Suárez Marco en línea Hola, tú quieres ver mi video Hot ahora Eso depende de cómo tú trabajes Esto puede servir tanto para CPA, tanto como para Action Pero para trabajar nichos de descarga De aplicaciones y cosas así Por ejemplo, aquí a la persona le va a salir esta interfaz Tú lo puedes trabajar tanto como adulto para CPA O tanto como para Google Accent Tanto como para Action Para descargas Por ejemplo, tú puedes La persona te va a escribir Tú le dices sí Por ejemplo O descarga WhatsApp web WhatsApp rosado con amarillo No sé, tú le pones aquí Y miren ahí Es un poco vieja la landing Pero esa landing sigue funcionando Cuando la gente va a ver aquí Miren ahí abajo Ahí va a entrar a una web Que tú le digas O va a entrar a donde tú lo quieras mandar Por ejemplo Tú le pones ok Y te sigue respondiendo en automático Todo eso en automático Todo esto, por ejemplo Cuando la persona da clic aquí La persona va a saltar Y va a ir a donde Va a ir a una página que tú le digas O va a hacer cualquier descarga Lo que tú quieras que haga la persona Esto más funciona más para CPA Pero también se puede usar para Action Yo tengo amigos que tienen que utilizar Páginas Word Y ahí ponen su estrategia Por ahí de descarga Y háblame a WhatsApp Para descargar el último WhatsApp Premium O háblame a Telegram Y la gente va a Telegram a hablarle Y ahí obviamente a Telegram Y ahí se le monta todo esto Es más bien para mantener la persona ahí Como para que interactúe Y descargue lo que tú quieras Y tú le puedes Esto se puede programar como tú quieras Incluso si se actualiza Entra otra Miren, entra otra cosa Y si se actualiza Siguen entrando más cosas Así sucesivamente Eso es viejo Pero nunca deja de funcionar Siempre Obviamente hay que tener mucha creatividad Entonces Lo que le quería decir Es lo siguiente Miren Usted se va aquí A nationaxe.com Y se va A donde está el primer método Esto de nationaxe Cuando usted le da aquí A preview course O le da ahí A google action volumen 1 Que por cierto Está en oferta Aprovechelo Para que después No venga diciéndome Oye brother Que se yo Que ayuda Ahí está Aprovecha la oferta Que todavía está en pie Ahí está la plataforma Si necesita asistencia Háblame a mi número De whatsapp Mire Usted se va aquí Y le va a dar aquí En descarga Se va ahí en descarga Ahí Le va a salir Y automáticamente Se vaya a la parte A la postal de descarga Yo tengo mucho Archivo que subirle a usted De gratis Tengo la landing page De instagram Y muchísimas cosas Tengo un disco duro Por ahí lleno Que la voy a ir subiendo Espacio Para que usted se mantenga Informado Suscríbase a la plataforma De nationaxe.com Y vamos a esperar Que salga aquí Vamos a esperar Que salga Usted se vaya A la parte de descarga Este es un tráfico En vivo señores Que tengo ahí En una página Hay dos o tres Gente Ahí es bueno Vamos a esperar Que cargue Pues bien Esta página Esta landing page Yo se la voy a subir Para todos ustedes Completa Para que ustedes La descarguen Como le dije Es un poco vieja Pero sigue dando Sus frutos Mira Aquí está Mira Tú te vayas en descarga Ahí siempre Tú vas a ver Tú vas a encontrar Plugins y cosas Que yo voy subiendo Para los muchachos Ahí mira Por ejemplo Está este Este robot Para wordpress Que escribe Contenido automático Obviamente Tú tienes que Tener herramientas Para que lo verifique El plagio Verifique todo eso Y Bien Todo se trata Ahí hay video De cómo se usa El plugin Todo se trata De cómo Tú lo vayas a instalar La configuración Que tú le des Ahí está Mira Este se robó Ahí yo te explico Cómo funciona Te explico todo Y aquí tú lo descargas Aquí Tú lo descargas aquí Entonces ya tú sabes Mira Ahí está Ese es Ese plugin Ahora aquí está La landing page Que ya subió Déjame ver Tengo un poquito lento La data Porque estoy subiendo Ahí uno video Entonces fíjate Aquí Tú le vas a dar aquí Déjame esperar Que cargue esto Bien Entonces tú te vayas aquí A landing page Whatsapp bot Se llama La landing page Que como te dije Está bastante buena Y si tú tienes creatividad Tú puedes hacer muchas cosas Con ella Puedes agarrar el código Modificarlo Hacer muchísimas cosas Aquí está Mira Como yo te explico Ahí con esta landing De Whatsapp bot Puede hacer muchas cosas Solo hay que poner Al ponerse creativo Y dejar fluir la imaginación Es vieja Pero como te dije Esta app nunca pasa de moda Así que descargala ahora Ahí está Tú la puedes cargar Cualquier de esos botón La descarga Ahí Y me dice Que tal Si hace algo nuevo Déjame saber Y les reitero A todas las personas Que estaba aprovechando Que quería aprovechar la oferta Pues aquí está Ahí está la oferta De todos los métodos Todos están en 75 Excepto el traffic cash Ahí está Aprovecha la oferta Cualquier cosa me deja saber Esto es National Si mi gente Se le quiere